Saluda a la cámara, saluda a la cámara. ¿Vamos a buscar mamá mía? ¿Cómo va? ¿Cómo es? Ahí. ¿Cómo va papiso? Oye. Oye, tío. Papiso, papiso. Aquí ya no puede ni suerte. Y aquí es levantando arena. Dale, vamos. Mira, hay una rodeada de mujeres. Vamos la mano. Ven, ven, ven. Dale la mano, ven. Ven, vamos a subir, ven. Ven, vamos a subir, ven. Ven, vamos a romper la casita. Ven, ven, ven. Ven, ven. Valtas. Veamos. ¡Vale, ven! Chuy. Veamos. Estamos, estamos girando ahí. Mira, mira papá, mira, ve a dónde está papá. ¡Ay, pila! ¡Ay, pila! ¡Cóbelo, cóbelo, papá! ¡Corre! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Está castigado hasta los 20! ¡Papá no! ¡Papá no! ¡Y esto de gosa es ahí! ¡Vallenas! ¡Van a romper el muelle! ¡Cortas! ¡Otra más! ¡Las tablas! ¡Oiga cómo suenan! ¡Paren ya! ¡Las van a romper! ¡Rotísimas! ¡Se rompe conmiren! ¡Mira! ¡Hay una tabla que está rota y no fuimos nosotros! ¡Claro! ¡Se rompieron ahí cuando ellos están mirando para allá! ¡Parte, tu niño! ¡Mira una foto aquí! ¿Se puede? ¡Cortas! ¡Sí! ¡Otra más! ¡Del mismo video sacamos fotos! ¡Otra más! ¡Las vamos! ¡Las vamos para allá! ¡Las vamos a bailar! con un buen día me llamo otra que se está haciendo Gracias por ver el video.